Quería compartir con ustedes la invitación al próximo gran evento que vamos a tener en noviembre de 2018, la octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales y el primer foro mundial del pensamiento crítico, que como decía, es uno de los eventos, va a ser uno de los eventos mayores de las ciencias sociales. Ya tenemos la experiencia de la conferencia anterior de Medellín, que fue el evento más grande en relación a las ciencias sociales y ahora, seguramente aquí en Buenos Aires, vamos a tener todavía mayor presencia. En este contexto de América Latina es particularmente importante la participación de todos ustedes en esta octava conferencia y en el primer foro mundial del pensamiento crítico.